Cordial saludo para todos ustedes televidentes, son las 11.53 de la mañana me encuentro en la avenida segunda con calle novena del barrio aeropuerto y es precisamente aquí donde en las últimas horas se ha conocido la denuncia pública por parte de la propietaria del local comercial que ustedes ven en estos momentos en pantalla pues esta señora es quien denuncia que a la persona que le alquiló este negocio comercial no ha querido pagarle a realizarle el pago del arriendo y a su vez cuenta ella, dice ella, denuncia la persona, ya vamos a hablar con ella en estos momentos, denuncia que un amigo, un intendente de la policía le habría hecho un comparendo a la ciudadana, a la denunciante, estando de civil, estando de civil pero vamos a darle la oportunidad a ella para que ella sea la que nos cuente cómo sucedió todo esto y sea la que denuncie frente a las cámaras de nuestro medio digital a que se refiere a contar toda esta situación estamos con Soraya Nieves, Soraya, muy buenas tardes, bienvenida a TV Cúcuta bueno, usted ha manifestado esa problemática por diferentes redes sociales hoy que hemos querido venir a hablar con usted para que nos cuente exactamente qué es lo que ha ocurrido bueno, muy buenos días, mi nombre es Soraya Nieves, soy líder social, nací y crean este barrio tengo una problemática, le pido perdón a mis vecinos porque uno pues tiene el deber de uno como comerciante como propietario de estos locales, pues uno arrenda a razones sociales yo le arrendí al señor Anderson Mogollón del mes de octubre en unas condiciones de construcción local en el cual él aceptó, en esas condiciones y hay un contrato que era por un año, en el cual él, cuando lo fuimos a firmar desde ahí comenzó todo, comenzó a decir que no, que véngase rápido que yo tengo que estar en la notaría a tales horas y todo eso bueno, firmamos el contrato y él lo firmó primero yo llegué a las 4 y 23 cuando ya lo había firmado, a las 4 y 3 minutos y en la última parte puso 5 años en la primera cláusula vamos a mostrar el documento por favor y mientras explicarle a los televidentes, usted le arrenda a esta persona usted sabía que iban a colocar, que usted le estaba arrendando a alguien que iba a usar este lugar para una discoteca, para un establecimiento comercial él me dijo a mí que tenía una razón social, que era la discoteca Loren, que ya funcionaba aquí en la Comuna 6 en el Vigilio Barcos, pero que él quería, yo le dije, pues discoteca como tal no quiero yo quiero un ambiente familiar, donde la gente pueda venir y tomarse sus whisky, su cerveza, pero un ambiente familiar porque la parte de la avenida es comercial pero si vemos hacia acá, ya hay parte que es residencial y no quiero problemas con los vecinos me le dije, primero que todo me trae, tiene que tener todos los documentos el uso del suelo, bomberos, cámara de comercio ¿Le entregó esos documentos? en ese momento él me dijo que no, que ya los había mostrado al comandante y que él tenía todo en regla porque su discoteca, su razón social estaba funcionando en el Vigilio Barcos entonces cuando llega mi esposo de viaje, que estaba de viaje y ve que el contrato dice 5 años entonces yo le digo, uy, yo nunca le he rendado él por 5 años entonces miramos la primera cláusula y dice que los arriendos serán pagados durante un año el precio estipulado que colocamos y durante un año no más ahí se ve que hay que hay un acto de mala fe y en el caso mío, un acto de buena fe porque yo le mando el contrato a él y él manipula el contrato entonces con todo eso mi esposo le dijo no, yo creo que comenzamos mal señor Andes entonces pasó así, él ingresó el 10, yo nunca le entregué el local él ingresó a pintar tenía yo todavía maestros tengo los testigos y se fue apoderando del local porque él sabía desde un principio el que es malo sabe qué es lo que está haciendo el local comercial está o sea, funciona en todo esto en la segunda planta en el segundo piso funciona entonces debido a que no me paga entonces yo lo llevé a la inspección a la inspección primera del corregimiento del salado que es como aparece esta inspección primera del barrio de acá de la comuna 6 y lo cito allá no llegamos a una conciliación pero la recomendación del inspector le dijo don Anderson usted está interpretando mal usted ingresó una fecha pero el calendario del código comercial y de la ley 820 dice que los primeros 5 días usted tiene el 1, el 2, el 3 el 4, el 5 para pagar si usted paga después de los 5 son pagos extemporáneos y ya es causal para cancelar el contrato la determinación del contrato ahora si usted no paga los servicios los servicios públicos en este caso él dijo yo tengo la grabación donde estuvimos la conciliación y él llega y dice que él ya pagó la luz los servicios también los debe no los ha cancelado mira aquí dice aquí la luz ¿cuánto está? la luz está por mostrarlo aquí en pantalla por favor mirando la cámara mire 783 mil pesos aproximadamente y acá dice mire evite suspensión del periodo atrás un mes con el que está dos meses y señora Soraya que pena que me interrumpa en qué momento usted también ha manifestado la participación según usted de un informado de la policía hay unos videos que circulan por redes sociales hablemos de esto por favor resulta y pasa que como no me ha pagado y el día viernes cada 20 minutos me llamaba una empresa que está trabajando con EPM Redicar y llega y me dice doña Soraya se le va a caer el convenio porque yo le puse luz 220 para que sus aparatos le funcionaran bien e hice una financiación esos son daños y perjuicios también que él me está causando entonces si la financiación se me cae resulta que eso me reportan el data crédito entonces como ya tiene dos facturas y el convenio se cae automáticamente se cae entonces ellos me estaban llamando entonces yo me entero de que él no ha pagado la luz y en la inspección de policía dijo que sí había pagado y donde el señor que tengo otro ha vendado él recibe los recibos y dijo que yo le estaba escondiendo los recibos cuando tengo testigos de que él mismo le dijo don Andes personalista del recibo dijo yo ya pagué y es puras mentiras ahora él hace unas cuentas y dice que es que yo tengo que darle 18 millones porque él fue quien hizo las mejoras ahí y tan tramposo que puso y es que por 5 años yo que le voy a arrendar a 5 años a una persona si esa persona no la distingo yo y mínimo es un año entonces de verdad pues yo ese día llegué a la notaría bueno pasó me vine entonces a hacer una protesta acá pacíficamente ¿qué pasó en el momento de la protesta? me vine a protestar porque como dice la constitución colombiana todo colombiano natural con cédula de identidad tiene derecho cuando le están vulnerando sus derechos tiene derecho a la protesta a la sana protesta entonces yo dije me está vulnerando mis derechos ¿por qué siento que me está vulnerando mis derechos? porque yo ese es mi mínimo vital como pueden aquí los vecinos ese es mi mínimo vital la remuneración del arriendo no me lo está pagando a mí y yo necesito comer así como él necesita abrir su establecimiento para él tener ingresos yo necesito listo usted estaba aquí protestando ¿qué pasó ahí? entonces estaba protestando entonces llega él están los empleados yo no dejaba ingresar los empleados dije no hasta que no venga el señor Anderson y me dé la cara entonces llega él y me dice ay tranquila que yo ahorita me hace el foro y me da permiso si usted no me da permiso yo llamo al mayor y llamo al comandante de aquí y eso ahorita ingresamos le dice él a los ingresamos porque él es amigo mío usted sabe cómo es le dice él a un DJ precisamente yo llamé al 123 y solicité el acompañamiento porque me tenían que brindar la seguridad a mí que estaba haciendo una protesta entonces viene el comandante y me dice ay que usted no puede estar ahí que tiene que abrir entonces yo le dije no le mostré todos los recibos y el por qué y la notificación yo en varias ocasiones iba a pedir el acompañamiento y nueve nunca se lo dieron nunca me han dado el acompañamiento me dijo tiene que traerme una orden de un judicial o si no una de allá de la inspección el día que la inspección si me vinieron y la trajeron del resto el acompañamiento es para nada me ha tocado directamente al 123 el sábado vino el comandante trajo un intendente del amigo perdón que lo interrumpa el amigo que él estaba diciendo llegó al lugar que pasó ahí si no él llamó dijo que el comandante que estaba con uniforme que es el comandante aquí el barrio aeropuerto que es John Díaz vino se acercó con dos patrulleros con dos motos patrulleros y todo eso bueno listo después él llamó a otra persona y dijo yo llamo a mi mayor no se mencionó ahí y dijo que él era amigo del comandante el comandante trajo un intendente supuestamente intendente porque aquí en ningún momento se presentó ni con uniforme ni con la placa ni con el respectivo carnet llegó de civil como lo grabé yo y eso me lo hizo caer en cuenta el doctor Álvaro Ochoa que es mi abogado y me dijo como una persona se está identificando que es intendente de la policía y no tiene el respectivo carnet de la policía ni 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 esto ni el uniforme ni su placa entonces me dijo pregúntele que nombre es me dijo que se llamaba Lucas Pavón bueno en el video vemos a varios policías y a uno de ellos que está de civil ese es el intendente supuestamente intendente que se llama Lucas Pavón él fue el que llegó y dijo yo voy a traer la comparendera llegó en un carro de civil blanco ¿sí? de civil blanco y en el cual él de una vez me dijo que me iba a meter presa si yo no me quitaba de ahí porque estaba haciendo obstrucción en el bien en qué lugar usted se encontraba en las escaleras vamos a recorrer un poquito este lugar usted se encontraba en este punto haciendo la protesta cuando llegaron aquí estaba yo haciendo la protesta durante desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media que fue que me metieron el comparendo acá señora el comparendo ¿por qué motivo fue? ¿qué le dijeron de ese comparendo? que me iban a meter presa porque yo le estaba obstruyendo el paso a las personas y que yo no podía estar haciendo aquí afuera chalecos ni nada le dije no estoy haciendo chalecos en la vía pública ¿el local estaba funcionando? no el local estaba cerrado yo llegué aquí a las 3 y media llegué yo acá y no había nadie ni dejé encerrado a nadie ni nada porque sé que eso es una violación yo dije no voy a esperar que llegue y me dé la cara al señor ¿sí? el comparendo entonces ¿por qué motivo fue? el comparendo nunca me dejó tomarle fotos dijo que yo no le podía tomar fotos ¿por qué le entró con la copia? no me dijo que él me hacía el comparendo porque yo estaba violando el derecho al trabajo a las personas que yo le estaba violando el derecho yo le dije no, yo le estoy lo que quiero lo que yo exigía en ese momento era que el señor viniera aquí y me cancelara el recibo de la luz ¿sí? y me cancelara los canos de arrendamiento pero ¿cuál era mi mayor preocupación? que el señor me cancelara no importa él dice que él va a ganar y él se da por ganador y me trajo dos abogados acá y ellos ya dan un dictamen como unos jueces ¿sí? eso fue lo que ellos ya van a ganar que yo tengo que reintegrarle 18 millones de pesos por unas mejoras que son mías que yo fui las que las hice ¿sí? que en el contrato dice que si él llega a hacer mejoras mejoras lucativas yo nunca yo nunca tengo por qué reconocer esas esas mejoras mi señora para concluir usted ya fue ya se dirigió a la inspección de policía que les han dicho este señor a quien usted le arrendó le ha dado la cara que ha pasado para concluir este tema ya bueno para concluir yo fui a la inspección ya fuimos citados pero el señor es aberrante él se cree dueño realmente se cree dueño se cree que tiene todo el poder para ejercerlo no sé cómo ejerce el poder sobre los policías pero realmente es una persona que no me quiere pagar quiere vivir ahí el inspector le recomendó pague los 5 primeros días la ley 8 820 dice que si yo a él le mando a cancelar el contrato yo como propietaria yo tengo que reintegrarle 3 meses a él indemnización indemnizarlo por 3 meses pero resulta que como él no me ha pagado ni el primer mes nunca le ha pagado él pagó el primer mes el segundo no lo ha pagado el tercero que está andando no me lo ha pagado y me debe 2 meses de luz como usted entonces yo digo las cosas como él pretende meterme un proceso a mí cuando él es el que está incumpliendo y yo le estoy exigiendo que le doy cancelación al contrato porque él no me está cumpliendo bueno y mientras llegan a un acuerdo aquí el local comercial la discoteca seguirá funcionando eso lo que el abogado me dijo que fuera hacerle cancelación de la actividad comercial otra cosa él me dijo a mí que le arrendara para un ambiente familiar y yo aquí como sé que hay una señora que hay señoras de la tercera edad son vecinos y resulta y pasa que señores que niveles de alto volumen que llaman los vecinos también la policía y nunca vienen acá aquí menores de edad yo hice un video yo me quedé esta tarde hice un video aquí donde no exigen tampoco los carnes de vacunación mi cédula iba a entrar una menor de edad se me descargó el celular y por eso no pude grabarla pero si grabé cuando la gente entra sin tapabocas y sin carnet aquí y me quedé entonces yo si les pido de verdad los vecinos tienen razón los desniveles él dijo que tenía toda la documentación en el día y me atrevo a decir que no tiene el uso de suelo entonces la pregunta es esta señor comandante que está pasando porque cuando yo tenía un estanco aquí venían acá y le hacían a uno todo el procedimiento de los documentos y si no se quedaba sellado sería un requisito fundamental para poder llevar a cabo esa actividad comercial y no tiene los requisitos me atrevo a decir que no los tiene listo vamos a imponer en conocimiento con más profundidad a las autoridades competentes recuerden que estamos ubicados en la avenida segunda con calle novena del barrio aeropuerto donde hay gran inconformidad donde hay gran inconformidad con todo eso que está denunciando esta señora la señora Soraya Nieves esperemos a ver en qué concluye todo este escándalo todo este tema que también de alguna manera involucra a un uniformado de la policía para todos nuestros televidentes que nos están escuchando en estos momentos pues vamos a realizar una nota periodística hablando con la comunidad mostrando todos estos videos que se encuentran en poder de la persona denunciante mientras tanto pues los vamos a dejar para realizar un profunda una profunda investigación de todo este caso son las 12 y 8 de la tarde televidentes me despido Sandra Núñez informando de www.tevecucuta.com 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 www.tevecucuta.com